Bueno, debe estar presentándose. ¿Preparado, Edu? Bueno, sí, sí, con todo. ¿Has probado alguna vez a comentar y jugar a la vez? No, nunca. Primera vez. Un poco nervioso, pero bueno, vamos a ver, esperemos que se dé bien. Yo creo que lo vas a hacer muy bien. Tú ya sabes, como si estuvieras con amigos ahí jugando una rápida, vacilando un poco. A ver, debe estar a punto de mover. Tu rival, un gran maestro, un peco. De hecho es muy conocido en Francia, lo va a hacer en francés porque parece que estuve ahí viviendo. Ah, ya. Así que... Vamos a ver... Bueno, a veces pasa. Primer minuto de presentación. Ahí va. Venga, suerte. Gracias. Bueno, vamos a ver. Jugamos una ninso indio, india de dama. Con b6. Vamos a ver qué idea tiene. G3. Bueno, vamos a jugar con alfil a6. Tocando el peón de ese cuadro. Bueno, debe haberse preparado un poco contra mis líneas. Que a veces juego líneas raras. Vamos a ver qué tiene hoy. Bueno, todo estándar. Esto es un poquitico, quizá inferior para mí, pero... Jugable. En blitz todo se puede jugar. Bueno, vamos a comer de peón. Bueno, vamos a comer de peón. No hay problema aquí. A ver. Quiero hacerme caballo a5. Bueno, vamos a hacerle a5 y si quiere comer. Bueno, caballo a4, si caballo a5, quito la dama. Que esa dama de na3 me está molestando un poco. Bueno, aquí quizás podemos hacer otra. Y ahora vuelvo. Digo muchas vueltas. Lo que veo es que el tipo está jugando mucho más rápido que yo. Así que tengo que comenzar a jugar más rápido. Ya no sé. Alfil por de 5. Sí, molesta. Torre por... Si c4, caballo por f6, dame por f6, se quita, combo en f. Bueno, vamos a ver qué sale aquí. Tengo algún g5 o no tengo g5. Bueno, primero comer acá. Y ahora algún g5. Ya. Sí. Posiciona un poco fea la mía. Ahora tengo g5. Ahora tengo g5 aquí. Ya, la posición está muy, muy compleja. Caballo. Caballo g4. Una locura. Tiene caballo f5. Me está matando. Bueno, primera partida parece que va a ser un poco desastre. Bueno, aquí tengo torre por b2. Ese es el escapo. Sí, rey. G1, dame b6, jaque. Ganando. Tiene que ser ahora rey h3. Pero rey h3 tengo caballo f2, jaque. Y caballo por e4. Así que. Sí, se colgó. El dame f3 fue mala. Y ahora ganando. Una partida. Muy rara. Pero bueno. A veces hay que tener un poquito de suerte. Ya puede rendir. Bueno, 1-0. Vamos a la siguiente. Revancha. Bueno, a medida que pase el match. Espero estarles comentando más fluido. Primera vez que comento mientras juego unas partidas. Y más si son rápidas. Así que. Un poco nervioso también. Bien. Y tú y yo que tu rival ha cerrado la esta. Así que si puedes ir con tu ratón encima de su nombre. Donde pone murtas 23. Pones el ratón justo encima. Vale. Le doy a retar. Y te pones tú con blancas. Vale. Listo. Gracias. Bueno, a ver si en las siguientes. Ahora vamos a comenzar. No. Reté mal. Reté mal. Puse 5 minutos. Disculpen. A ver. Vamos a retar otra vez. Me salí de acá. A ver. Blancas 3 minutos. Ok. Listo. Ahora sí. Bueno. Con blancas voy a jugar mi inglesa. A ver qué tiene. Murtas. Preparado. Juega con E5. Acá voy a F3. Seguramente con D5. Ah, no. Esta línea. Bueno. Vamos a jugarle tranquilo. Mmm. Bueno. Vamos a probar. A ver. Caballo F3. E4. Caballo H4. Es que no me acuerdo la partida de. El niño. Una gran partida que le ganó a. A Grichuk. Ahora en el Grand Prix. No me acuerdo. Pero bueno. Vamos a divertirnos un poco aquí. Con Murtas. A ver qué trae. No me acuerdo nada. Pero bueno. Ya irá saliendo. A ver qué trae. Ajá. Bueno. Vamos a hacerle F3. Me imagino que será un plan normal. Caballo C6. Y ahora vamos a jugar aquí. Será con Caballo H5. No. Es horrible. Bueno. Vamos a hacer alfil G5. Y me parece que Murtas está bien preparado. Voy a jugar muy rápido. Yo estoy lentísimo. Me saca 30 segundos. En la apertura. A ver. A ver. Bueno. Vamos a intentar acomodar las piezas acá. Dama de 3. Torre 1. O torre F2. Torre F1. Bueno. Torre 1. Me imagino que era algún Dama de 6. Claro. Bueno. Me quedó bien otra vez en la apertura. Estoy. Estoy fallando en la apertura. A ver. ¿Cómo va para presionar acá? Caballo 4. Para Caballo C5. Si en algún momento quita la Dama de 8. Quizás puedo sacrificar en F6. Para buscar algún contrajuego por ahí. Que no. Me quita todos mis ideas. Claro. Ahora quiero hacer. Bueno. Vamos a hacerle torre F2. Para si Caballo C4. Quitar el Caballo y defender el peón de B2. No me gusta nada mi posición. Pero bueno. Será que le cambio. Vamos a cambiarle ese Caballo. Y vamos a. Quiero cambiar el alfil blanco. Pero todavía no veo cómo. Vamos a jugarle. Dame de 1 para Dama de 5. Tiene que dar el fil por A3. Pero bueno. Ahí se. Claro. Quiero hacerme así H4. Quiero hacer para mi la Dama. Con alfil G4. Y alfil H3. Alfil por P1 por. Bueno. Vamos a complicar la partida. H4. Alfil G4. Alfil H3. Interesante. No sé si es buena. Pero. Tengo que hacer algo. Porque ya me está presionando mucho en E3. A no piso. Y entonces. Y como acá. Claro. Después también está cambiando en. En D4. Porque mi torneo no está. Desprotegida. A ver. Bueno. Ahora estoy cambiando en D5. Ya tengo algo de contrajuego. Pero por lo menos no es. No es algo fantástico. Pero. Ya amenazo cosas. Ya no puede volver F6. Porque como. Te comiendan en D5. Sacrifican C3. Interesante. A ver. A ver. A ver. Es E4. Y alfil C7. Me va a hacer seguramente. Ah no. Tengo que intentar cambiar D5. Bueno. Sí. Esto. Vamos a cambiar D5. Puedo cambiar en A3. Por aquí. Alfil D6. Como. Torre G2. Alfil por H4. Torre por H6. Ahí. Salabuena. Bueno. Vamos a hacerle esto. Alfilete de H4. Re H2. Quita el Rey. Y bueno. Sí. Esta posición estoy. El problema es que tengo muy poco tiempo. Estoy jugando muy lento. Pero muy muy lento. Ay. Ya no es segundo. Esta partida la voy a perder. Seguramente. Sí. No. No tengo salvación aquí parece. Vamos a hacerle un premuff. A ver. No. Alfil D5. Jaque yo ando. Bien. No. Muy lento. Muy lento. Morte jugando. Morte jugando. Quedando muy bien en la apertura. Y muy rápido. Tengo que. Mejorar. Si no. No voy a tener. Chances. A ver. Vamos a jugar la dragón. Ajá. 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 E5. Taba yo de 5. D4. Alfil C4. Bueno. Bueno. Voy a jugar esta línea. Ajá. Alfil F4. Peón por peón por. Alfil E6. Dame dos. No me hizo dame dos. Bueno. Vamos a cambiarle. Bueno. Quizás esta no es la correcta. Este final no es. Nada especial. Pero. Vamos a intentar presionarlo. Bueno. Ya el alfil no está tan bien allí. Voy a poner la torre en C8. Así que voy a C5. Bueno. Ahora vamos a presionar por acá. Caballo. Torre por. Torre por. Voy a enterrar en D1. Jaque. Sí. Caballo C5 seguramente. Ya. A ver cómo poner las piezas aquí. Tengo que tener cuidado. Torre C4. Torre C3. Bien. Quieres tablitas murtas. Yo no quiero tablitas. Vamos a hacerle acá. Vamos a divertirnos un poco. Torre C4. Vamos a hacerle B5. Sí. Torre C4. Ah. Torre allá. Bueno. Vamos a decir. Yo también amenazo cosas. No. Y ahora vamos a hacerle simplemente a C6 creo. Quiero comer aquí. Y a C6. A C6 defiendo todo. La torre en H4. Es que todo parece que está colgando de sus piezas. Pero. Todavía no veo cómo. Comerle ninguna. Bueno. Aquí me voy a comer por lo menos un peón. Ajá. Acabá yo ahí. Voy a poner. No es que esta torre aquí no. A ver. A ver. Cómo hacemos aquí. Vamos a poner E6. El peón en E6. Caballo F4. Y ahora es que quiero cambiar piezas. Pero no me deja. A ver. Está jugando bien. Murtas. Murtas. Si caballo por D5. Es por D5. Y pierde piezas. Así que tiene que tener cuidado. Claro. Hizo la buena. Pero ahora creo que estoy ganando. ¿No? Con caballo C3. La atrapó. La torrecita. Caballo F6. Hacker. R8. H8. Ah. Pero quiere hacerme. Alguna locura ahí. Caballo. Caballo por G6. Peón por. Y ahora me mate. Bueno. Vamos a ver. Ajá. Sí. Si rey. H6. Ah no. Pero juega rápido Eduardo. Está muy lento. Ajá. Me quiere dar mate el tipo. Bueno. Vamos a hacer caballo acá. Cuidarme los mates. Quiero hacerle caballo 2 y comerles al field de G3 para ya. Quitarme todos los problemas. Y otra vez 38 segundos. Lento. Lento. Lentísimo. Caballo por E6 seguramente. Ajá. Torre. Tengo piezas además pero poco tiempo. Bueno. Bueno. Ahora menos un mate bonito. Vamos a ver si se lo deja dar. Se lo dejo dar. Bueno. 2-1. Vamos. Vamos. Ay. Hola. Murtas. Están ganando todas. Las partidas. Las tres partidas. Las negras. Vamos a ver si consigo revertir eso en esta. Caballo. Caballo F6. Caballo F3. Vamos a variar. Vamos a hacerle A3. Ya comienzo con mis cosas raras. Ajá. B4. Al field. Lo importante aquí es jugar rápido. Porque en casi todas las partidas me estoy quedando pegado en algún momento. En algunas jugadas. Y no debe pasar eso. Claro. Ya quiero comenzar con el ataque este por acá. ¿Cómo le jugamos? ¿Con G3? Bueno. Vamos a jugarle con G3. F5. El field. F4. Menroco. Bueno. Posición normal. Como quisiera tener un peón en F4 yo para evitarle todo. Pero bueno. Ya comienza con su ataque. Caballo. D5. Ajá. ¿Y cuáles son tus ideas de ataque y murtas? Caballo H2. H5. Bueno. Vamos a hacerle caballo H2. No me gusta mucho la verdad. Pero bueno. Ajá. Torre H1. Bueno. Yo también sé dar mate por ahí. ¿No? F4. F4. Interesante. ¿Será que le hago? Vamos a hacerle F4. La idea es divertirnos también un poco. Y. Y ahora. Hacerle dama F3. Claro. Quiero hacer rey G1, rey F2. Y comenzar a atacar por la columna H. No creo que me deje. Tan tranquilamente. Lo intentaré. Ya no me está gustando esto. Ya no me está gustando. Porque ahora cuando coma F4. Va a tener unos dama B2. Hacke. Después del fil por G7. Ajá. Bueno. Vamos a cambiarle dama. Ya me cansé. Creo que mis piezas están bien. Va a intentar entrar por la columna C. Pero. Después de comer en D5. Bueno. Comer en D5. Sería muy peligroso para él. Vamos a hacerle torre C1. Vamos a hacerle torre C8. Al fil F3. O al fil F3. Si. Vamos a hacerle al fil F3. Para pasarle la torre para allá. Ajá. Esa. Bueno. Vamos a comerle. Un poco peligroso. No sé si para mí o para él. A ver. Voy a comer. Y voy a llevar la torre para. De vuelta. De vuelta. Ahora se dejó el peón de C5 parece. Un peón importante. Y otra vez tengo poco tiempo. Pero bueno. Ya estamos en un final. Tampoco. Tengo que comenzar a utilizar el premove. Que no he utilizado ni la primera vez. Peón por peón por. Torre C7. Torre D6. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Si torre F7. El fil H5. Torre 7. D6. Esperemos que funcione. Porque si no funciona. Si torre D6. Tengo 4. Torre E5. Creo que debería estar ganando. Bueno. Que tiene B3 también. Pero primero vamos a hacerle torre B7. Para obligarlo a hacer A5. Y ahora sí. E4. Debería estar ganando. Pero. Torre F8. Debería estar ganando. Torre B8. Ajá. Y ahora hacerle D6. O no. O al fil G4. Una vez. Y ya. No. D6. Vamos a hacerle D6. Pero que lentitud. Que lentitud. Ey. Ey. Ya me comí todos los peones. Pero tengo 17 segundos. Vamos a ver. Si me acuerdo cómo jugar rápido. Ey. Uy. Casi me levanté. Aquí. Qué lento. Qué lento. Qué lento. Qué lento. Qué lento. Ok. Corona. Cómo. A ver. Sí. Bueno. Parece que. Al final. En el apuro de tiempo. Por lo menos. Hice muchos premus. Y pude. Ganar por tiempo. Pero. La verdad. Es que estoy. Muy lento. Y eso es preocupante. A ver. Otra vez. Ahora. Un inso india. Esta línea. Bueno. Vamos a comerle. D5. Pampor. Pampor. Bueno. Esta línea. Es bastante. Sólida. ¿Cómo le jugamos? Vamos a jugarle con el final. 2. C6. Torre. E8. ¿Me quieres dar mate? Sí. Bueno. Vamos a cambiarles el final. Seguramente me va a ser dama de 3. Para después hacerme. Ah. Ah. ¿Quieres comerme en H6? ¿Pero? Tampoco soy tan pardillo. Murtaz. A ver. No me gusta mucho mi flanco de rey. A ver. Vamos a hacer dama de 6. Ahora que he re protegido. D4. D4. Y B2. Por lo menos aquí no me ha sacado tanto tiempo. Bueno. Yo me lo voy a comer. Obviamente. ¿Qué voy a hacer? Aunque me atrapé en la dama. Y este también me lo como. Ya. ¿Quieres comer en H6? Tampoco es que estés feliz con mi posición. Porque en Blitz. Lo más importante es tener posiciones. Es estar atacando. No que te ataquen. Si te atacan. Es peligroso. Porque tienes poco tiempo. A ver. Torre 1. Caballo C4. Bueno. Bueno. Tengo dos peones de más. Tengo dos peones de más. Ajá. A ver. ¿Qué le hago aquí? Hay algunos. Tengo que quitar el alfil. Pero para dónde. Se lo quito para D7. Hace caballo por D7. Dama por E1. Jaque. Torre por. Torre por. Rey H2. Caballo por. Y parece que estoy ganando. Bueno. Vamos a entrar en eso. Aunque tiene caballo F5 después. Bueno. Pero vamos a entrar en eso. Caballo por D7. Dama por E1. Torre por E1. Torre por E1. Rey H2. Caballo por D7. Caballo F5. Es la que me preocupa. Dame F5 no. Porque. Tengo caballo F8. Seguramente haga dama F5. Porque caballo F6. Caballo G5. Pero. Caballo D8. Caballo F8 es más duro. Bien. Aquí parece que estoy sólido. Ajá. Ese peón. Bueno. Vamos a comerlo este. Y comienzo a avanzar este. Vamos a ver quién llega más rápido. Multas. Sí. Ya sé que me quieres matar. Vamos a poner este caballito acá. Qué molesto. Muy molesto. Sí. Jugué mal esto. Bueno. Caballo F8 defiende todo parece. Tengo que intentar avanzar lo más rápido posible. Y. Rápido literalmente. Porque también en tiempo estoy. Muy corto. Esa y esta. No es esta. Ay. No. 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 Dama por. Ah bueno. No. Qué buena. Sí. Bueno. Aquí hay mordada. Creo que se equivocó. Calculo mal. Porque yo no lo voy a hacer B2. Yo me voy a comer el peón y después ya le hago B2. Murtas. Te equivocaste y te gané. Qué suerte he tenido en esta partida. Mucha suerte. Vamos a hacerle un premuf aquí de dama G1. Abandonó. Bueno. Primer atraco. No estuvo mal el atraco. A ver. Vamos a comenzar con caballo F3 para evitarle la línea de 5. Esa que tiene. Parece que la tiene preparada. Bueno. Ahora mis cosas aquí. Normales. Ya. Ya comenzamos con cosas raras. Dama C2. Y caballo A3. Bueno. Ajá. Y B3. Una posición tranquila. A ver. Quiero hacerme B5. ¿Será que le hago A4? Bueno. Vamos a hacerle A4. No tiene cómo meter un caballo muy rápido en B4. Así que. No tiene mucho cómo aprovechar. Ah. Ahora sí. No importa. Después le voy a hacer D4. Si el fil F6 D4. Y a cualquiera D4. Ok. Caballo B4. Dame 2 y peón por. Tengo A5. Ahora muy peligroso. Ahora parece que tiene que hacer el fil por D4. Esa. Ahora voy a entrar en D6. Vamos. 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 Bueno. Tampoco. Que haya sido algo muy bueno. Lo que. Lo que hice. La verdad ya ni me gusta. Bueno. Vamos a hacerle caballo de 2. Alfil por. Rey por. Peón por D4. Alfil por D4. El tipo tiene muy claro. Lo que quiere hacer. Yo no tanto. Si caballo C5. Quizás puedo comer. No. No. Esa si me parece muy rara esa jugada. Alfil A3. Regreso. Si no tiene trucos en E5. Estoy bien. Tengo mis piezas bien puestas. El caballo Andes ahí lo molesta bastante. Y no tengo tanto tiempo menos. A ver. Se fue el por G2. Rey por G2. Tampoco. Ahora quizás pone la dame N3. O el F3. En F3. Ataco al caballo C6. Ganando un tiempo. Que no sé si es muy útil. Y la posición no es fácil. Pero tengo esta jugadita. Interesante. Se me estaba pasando. Y bueno. Ahora si torre B8. Esa. Tengo algunos caballos C8. Pero por ahora no. O si la tengo. Caballo C8. Mb7. Mb3. No puedo ser torre C6. Porque cambio todo. Y caballo C7. Hackey. Y si me cambia dame. Después tiene que hacer torre D6. Lo vamos a hacer. No. Porque de qué estoy hablando. Y mi. Mi torre C5 ya. Ay. Ya comienzo a enloquecer. Sí. Muy mal. Bueno. Ahora se la dejó. O no se la dejó. No. Porque tiene. Después. Dama B7. Y un descubierto en F4. Ya. Bueno. Como pueden ver. Sigo lento. Lento como una tortuga. Qué desastre. Qué desastre. No. Caballo E4. No. Qué lentitud. Dios. Bueno. Caballo. A ver. Torre C8. Torre C4. Otra vez. Muy poco tiempo. Pero muy. Tengo que hacer H4. Intentar matarlo rápido. Porque. Si no voy a perder por tiempo. Sí. Aquí. Te voy a poner una dame en dedo. A ver si se cuelga algo el tipo. Ajá. No. Seguramente va a ser el fill. Rey H7. Bueno. Ya. Ya estoy intentando aquí. Hacer magia. Qué desastre. Ajá. Sí. Me mató. Me dio mate. Buen mate. Ay. Otra vez. Qué lento. Qué lento. Bueno. 4-2. 4-2. Bueno. Vamos a jugar un bolga. Vamos a hacer cosas divertidas. Acá. Y rápido. Por qué. El por lo que vi. Tampoco es muy rápido. Pero yo estoy. Excesivamente. Lento. Vamos a jugarle. Con torre. 6-8. 6-8. Y bueno. Acá. Ajá. Ya que no esta muy claro que debo hacer, ay Eduardo, a ver H6, se vuelve a quitar, no entiendo que estoy haciendo, C4 cabello B5, me esta haciendo cabello B5, me dolió la partida anterior porque estaba muy ganado, bueno pero algunas se ganan, otras se pierden, a ver más 6, ya, si el tipo esta bien preparado, me queda bien siempre, pero siempre, bueno G5 ya, me cansé, dame aquí, entonces el cabello B5, torre por, si, torre por, y cabello por y van a jugar, calidad de menos, pero estoy haciendo G4, cabello D4, cabello E5, entrando por allá, no se si el G4 que estoy diciendo es muy correcto, pero, pero bueno, tengo cosas, tengo cosas, a ver, si G4, cabello H4, cabello E5, atacando a la dama, después saltando D4 también, si, dame 3, cabello D4, amenazo cabello C2, ¿cuál será más duro, cabello C2? Cambiarle un caballito, cabello C2, dame 2 cabello por, si, por, otra vez me quedé pegado en esto, en una jugada, esto no puede pasar gremlitz, lo que estoy haciendo, no lo hagan. Si es que me quedo trabado, pensando tonterías, vamos a cambiar aquí, bueno, ya si estable la establa, tampoco es tan grave una establita, vamos a hacer F5, peón por y dama D7, voy a comer en D5, y bueno, ofrezco tablas, bueno, no quiere tablas, si no quiere tablas, lo voy a atracar, lo voy a intentar atracar, discúlpenme, pero, si, lo atracé. Bueno, 5-2, esta partida la jugué peor que las demás, pero un poco más rápido, y parece que es más efectivo es, por lo menos en estos momentos, 5-2, vamos a ver, otra vez vamos a jugar el B3, S5, E3, y bueno, vamos a jugar esto. Enroque, H3, vamos a hacerla. No hay nada especial en esta posición pero bueno jugable ya se obviamente mucho más cómodo para él está eligiendo muy mal la apertura muy mal finalmente tres por aquí ya me amenaza armate y simplemente me amenaza a caballo g5 es directo su amenaza para caballo g5 me lo convo esa y se convocó caballo por dama por alfil por dame amate sí, es de bordián lo jugué muy mal tiene caballo por f2 que es durísima pero durísima esa quizá no es tan du... bueno sí, es muy dura también esta partida no me salva a nadie qué desastre no, no me salva a nadie, vamos a abandonar ay dios 5-3 muy bien muy bien mortas vamos a jugar un bloom eh ya no me desenvolvido como se llama esto a ver e4 caballo por c3 esto lo he jugado muchas veces vamos a ver espero que no me agache 4 bueno obviamente me la hizo vamos a hacerle hc para blitz muy mala elección la mía terrible ya que puede sacrificar en g5 y después hacer h6 y terrible lo que hice a ver a ver vamos a dar el fil bueno si me mata me mato o sea que la buena es h6 e5 y yo voy a dejar ese alfil ahí y voy a hacer c5 porque si no mi rey va a quedar muy mal que terrible las partidas que estoy jugando pero bueno espero mejorar las que vienen no puedo comer en d4 por el truquito de siempre vamos a hacerle rey h8 simplemente amenazando comer y si como que pasa yo voy a comer aunque pierda dama b2 bueno dama c3 también es posible a ver hay trucos no hay trucos dama de 5 dama por de 4 no sirve donde voy a poner el caballo caballo c6 torre de 1 no creo que lo debo poner pero es que si lo pongo en c6 me hace el fil por g5 caballo y 5 si esa me gusta y caballo de 5 dama por e5 tengo dama por e3 d3 bueno aquí parece que gané una pieza no 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 sé de que estoy hablando ojalá me haga dama b2 bueno de todas formas ya estoy en un final mejor que se parece tenia un truquito que interesante que era el fil otra vez quedandome dormido con el tiempo como puede ser que me saque tanto tiempo torre de 8 bueno pero esto ya debe ser una posición fácil a ver torre de 4 torre por vamos 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 uy tabla repetí sin querer la verdad no quería repetir pero otra vez una posición ganada desperdiciada bueno pero vamos a ver si se pueden ganar 3 más para ganar el match y luego practicar un poco más aquí en che 24 porque estoy excesivamente lento si bueno aquí creo que me quedo muy bien caballo a 5 si nuevamente mal en la apertura bueno eso no es novedad eso está en las partidas lentas me pasa y ahora que jugar acá no me gusta mi posición nada podemos e4 no que hacer acá no vamos a hacer este por lo menos jugar rápido bien mira que caballo de 5 no me está preocupando por una tontería bueno aquí de repente quede bien sin querer sin querer quede bien bueno ahora el alfil N1 es una máquina igual no estoy muy seguro si puede aprovecharlo ahora va a comer en A3 ese peón yo no quería perderlo y ahora como presionar acá bueno no puedo dar el alfil de A1 eso yo voy a irme acá dama D2 E7 Rf1 dama por E2 y no tengo nada ahora tengo alfil por F6 dama F4 y comer en F6 pero eso no no creo que dé mucho si cambio damas quizás tengo más chance de ganar no quiero tablas esa es la buena ahora agarra la columna tengo la pareja de alfiles vamos a hacer el alfil de E4 bueno por lo menos conseguí algo E4 dama C4 bueno este final no suele ser tan fácil pero aquí ya se está equivocando murtas torre de 8 ahí me colgué muy mal que colgada tan fea muy mal vamos a ver si le puedo atrapar el caballo no tiene pinta más pinta más pinta tiene de que me vayan a dar un doblete que mal jugué esta partida otra vez bueno después diciendo oportunidades bueno voy a atracarlo a intentar espero que no me salga mal el intento por ahí acá por acá no tú no me quisiste aceptar tabla en el final de dama yo no te puedo aceptar tabla acá lo siento murtas y vamos a hacerte esta para que te duela un poquito más disculpenme disculpenme pero estuve viendo en el match anterior que Pepe también lo intentaba así que ¿por qué no intentarlo ya? a ver debe estar molesto murtas pero bueno eso tiene el finish que también o sea si se administra mal el tiempo lógicamente te van a intentar ganar por tiempo ya aquí ya comencemos la otra vez así no es la línea pero bueno claro me deja el peón de A7 no se lo come bueno B6 B7 sacar las piezas tranquilamente si me deja no esto no iba a ser E6 que es muy mala ay cabello de 5 me siento muy apretado en esta posición cabello por cabello por cabello de 7 tengo torre E8 ya algo me está colgando si bueno no estoy muy claro que me haya colgado a ver torre por torre por y el fill de 5 tiene torre por C7 que buena torre por torre por claro pero y ciego cabello de 5 también tiene la misma pero increíble si me corre me corre mal y eso es mejor que lo que yo estaba pensando bueno voy a intentar atragar otra vez que desastre bueno bueno aquí por lo menos me regreso no ni siquiera me regreso un peón si si me lo regreso tengo el fill G8 si tengo que hacer el fill G8 una posición desastrosa jaque jaque como es que me está dando mate claro no tengo que hacer esto pero tiene cabello H6 buenísimo y puedo abandonar en cualquier momento bueno vamos a hacerle jaque jaque comer en B2 comer en A2 si es que la posición es un desastre la jugada que hice no ayudó ni nada no no tengo nada torre torre 8 y abandono si ay muy mal 6 y medio 4 y medio vamos Eduardo vamos a intentar jugar más alegre porque me estoy presionando mucho y Murta sigue jugando bien está jugando bien hay que reconocerlo el match el match ha sido bastante parejo el match ha sido bastante parejo el match que perdí con el match que perdí con Adivan que hay F8 y aquí tengo que tener cuidado en una posición delicada aunque no lo parezca a ver ahora tengo algunos de 4 pero tiene F5 sale el caballo F3 y caballo f1 otra vez creo que quede mal caballo h2 que es a 300 que me están atacando con todo vamos a ver bueno aquí me dio esta chance por lo menos de hacer D4 si hay 4 es D5 y no puede comer en D5 porque después queda el alfil de C7 tocado bueno cuál es la correcta aquí a ver es que tengo que buscar algo rápido voy a comer hacer C5 y cambiar el alfil blanco que me preocupa si bueno quizás primero era caballo F6 pero bueno estoy haciendo un poco más las cosas a ver torre ahora hay F4 o no hay F4 después tiene que ir la dama H5 lo voy a reservar menos no sé para cuándo me lo voy a reservar pero bueno pero bueno F4 pero por caballo por dama H5 bueno ya que voy a hacer estoy apretado poco tiempo poco tiempo poco tiempo el alfil de 4 caballo F6 obviamente me la colgué ahora otra vez a jugar rápido para intentar atracar atracar otra vez quiero comerme la torre bueno bueno ahora estoy entrando en C6 por lo menos teniendo algo de contrajuego bueno ahora se colgó el caballo bueno algo de suerte también se necesita bueno a ver si juego rápido porque si pierdo esta partida sea un super rancho aquí ok necesito reja que caballo F1 esa bueno te voy a comer caballo caballo aquí aquí bueno me salve nuevamente también la torre no sé para qué bueno hay otro atraco tampoco estaba perdido pero un poco inferior sí bueno falta un punto vamos a ver si lo podemos lograr en esta partida F3 otra vez india dama con la que iniciamos esta vez voy a jugar con alfil en B7 alfil E7 en Roque en Roque 2 a torre 1 vamos a hacerle caballo A6 así que caballo C3 caballo E4 y esta jugada un poco rara pero que se si la verdad es que mi dama C8 fue muy rara y ahora me da el peón ok alfil por peón por no sé si me estoy colgando algo caballo G5 alfil por elfil por de 5 C6 de 5 bueno parece que quede bien por fin por primera vez en el match quede bien en la apertura en Porsche elfil por de 5 tengo B4 elfil por no sé qué estoy haciendo si me equivoqué pero bueno bueno parece que también está un poquito ido a ver cómo poner las piezas dama 5 para dama de 2 poner un caballo en C5 que evite la entrada por la columna C claro no me va a cambiar allí me imagino que era torre C2 torre C2 puedo dar dama de 1 hack rígido ah no cambio pero qué raro este final este final está peor peor vamos a hacerle torque necesito comerme ese peor ok a ver cómo puedo poner las piezas aquí para que él no tenga contrajuego voy a hacerle A6 voy a hacer caballo de 3 en la próxima amenazando el peón de F2 ya no veo no veo no veo cómo puedo ganar aquí a ver hack torre E2 E4 si me estoy complicando como dice un amigo mío se me está escapando la tortuga bueno vamos vamos a ver esto no parece no tiene buena pinta bueno tengo cabello G2 quizás tengo tabla hay no voy a hacer F5 y metro para el caballo que es no listo perdido. Ay, complicándose el match. Por no querer tablas, termina perdiendo un final que está bastante mejor, pero no encontré. Vamos a probar con D4 que no lo he hecho en total match, india de rey, y bueno, alfile 2, enroque, vamos a la D5. Vamos a la posición normal de india de rey, a ver, caballo D3, el vento de interia entre F4, ok, y bueno, comienza el ataque por este flanco, caballo, F4, si como, mal. Si no como, mal también. Vamos a hacerle caballo acá. Él va a comer en F3. Yo voy a comer, va a hacer alfile H3, y ver caballo E6. Bueno, pero aquí puedo hacer alfile por A7. Vamos a hacerle alfile por A7 para divertirnos un poco. Y caballo E6 llega. Tranquilo. No quiero tantas complicaciones. Ajá quiere, obviamente, darme mate aquí. Torre F2. Torre A8. Otra vez, seleccionada. A ver. Comence 8. Claro, tiene dama G6 jaque buena. No la hizo. Bueno, aquí debería estar ganado. Pero estas posiciones de india de rey siempre hay que tener algo de cuidado. A ver. Dama 8, alfile F2, dama por A2. No, nada de eso. Quiere traer la dama. Ok. Ok. Alfil F2. Esta partida sí la está jugando muy rápido. Multas. Bueno, rey H1. Estoy pensando, la verdad, mucha tontería. Y él jugando muy bien. Sí. A ver. Iba a hacer una jugada muy mal aquí. A4. Quiero hacerle alfil B5 para ya cambiarle ese alfil que me molesta mucho. Ya se lo cambié. creo que. Se acabaron mis problemas. Bueno, caballo G5. No ha estado fácil todavía. Tiene algunas ideas. Sí. Apúrate Eduardo, no te desesperes. Tata, tata. ¿Cuál es su idea? Vamos a comer. Es que no puede moverse. Dame el P1. Me imagino que me haré algún caballo por F3 en algún momento. Ahora vuelvo con la torre. Si caballo D8, B6. Bueno. Parece que esto se acabó. Sí. Bueno. Seguramente no ha sido el match más entretenido que han tenido, pero ha estado interesante. Espero que les haya gustado y el próximo match intentar estar más fluido y jugar mejores partidos porque estoy muy lento. Felicidades, Eduardo. Bueno, ha estado bien. Gracias. Ha habido partidas ahí disputadas, también apuros de tiempo. Sí. Atraqué algunas. O sea, los atracos son las que yo disfruto más. Sí. Y luego, la verdad es que además se está visto comentando bien con seguridad. Se nota que eres duro, joder. A mí me gusta. Gracias. Bueno, pues oye, muchas felicidades y ya me pondré en contacto contigo para la siguiente. Vale. Vale. Seguro. Muchas gracias a ti y a todos. Un abrazo.